Se acercan para entrar Fastpatter, Gran Espartaco, conducta infame, se acercan para entrar Floriana y Gran Gudi. Preparándose, partieron por los palos Fastpatter en el primer lugar, segundo bien plantado, que acortó distancia y pasó al primer lugar, segundo se ubicó Petit, profesor por fuera, tercero Sausalito, cuarto Fastpatter, quinto Netherlander, sexto Gran Espartaco, curva de los 900, en el séptimo por fuera, conducta infame, octavo Hanstar a tres cuerpos, novena Floriana, décimo Gran Gudi, undécima Mercenaria, penúltima Grande Habita, ocho cuerpos, última cuatro la oligarca girando la curva. Pasó al primer lugar, Petit, profesor, aumentó ventajas a cuatro cuerpos, ingresan a tierra derecha, segunda ubicación, bien plantado, tercero Sausalito, cuarto Netherlander, quinto, conducta infame por fuera, en los 400, mantiene la delantera Petit, profesor, cuerpo y medio, segundo bien plantado, el que a corta distancia, tercero Sausalito, cuarto Netherlander, quinto, par los palos Fastpatter, Fastpatter, por fuera avanza Gran Gudi al quinto lugar, bien plantado en la delantera, Fastpatter, par los palos, a corta distancia, 200 metros finales por fuera, viene atropellando lentamente Gran Gudi, Gran Gudi alcanzando, Gran Gudi va pasando al primer lugar, segundo bien plantado, por fuera atropella Floriana, Gran Gudi mantiene la delantera, último beso, sigue fácil, gana Gran Gudi, el segundo por fuera Floriana, tercero bien plantado, cuarto Fastpatter, en el quinto Sausalito, sexto Netherlander, séptimo, Petit, profesor, octava mercenaria, noveno, conducta infame, en el décimo, Hanstar, último lugar es Gran Espartaco, la oligarca y grande Habita. Y es el segundo compromiso de la jornada, y el triunfo para Gran Gudi, del estudio de Blanca de Laida, con Jorge Rivera, gana el hijo de Mighty Tiger, número 8 en el mandil, superando al número 11 Floriana en su debut, y Floriana entregando un dividendo de 9 pesos, el tercer puesto para el 13, bien plantado, 1.60, y luego estaría el número 1, Fastpatter, pagando sobre los 20 pesos, pero es el 8, Gran Gudi, el ganador, a 19.60. Segunda carrera, primero el 8, Gran Gudi, segundo el 11, Floriana, tercero el 3, bien plantado, cuarto el 1, Fastpatter, quinto el 9, Sausalito. La segunda carrera fue ganada por un cuerpo, un cuarto, el tercero, a medio pescuezo el cuarto, a medio cuerpo, tiempo de un minuto, 18 segundos, 53 centésimas. Partieron, por los palos, Fastpatter en el primer lugar, segundo bien plantado, el que a corto distancia y pasó al primer lugar, segundo se ubicó Petit, profesor por fuera, tercero Sausalito, cuarto Fastpatter, quinto Netherlander, sexto Gran Espartaco, curva de los 900, en el séptimo por fuera, conducta infame, octavo Hanstar a tres cuerpos, novena Floriana, décimo Gran Gudi, undécima Mercenaria, penúltima Grande Habita, ocho cuerpos, última cuatro la oligarca, girando la curva, pasó al primer lugar, Petit, profesor, aumentó ventajas a cuatro cuerpos, ingresan a tierra derecha, segunda ubicación, bien plantado, tercero Sausalito, cuarto Netherlander, quinto conducta infame por fuera, en los 400, mantiene la delantera Petit, profesor, cuerpo y medio, segundo bien plantado, el que a corta distancia, tercero Sausalito, cuarto Netherlander, quinto, par los palos Fastpatter, por fuera avanza Gran Gudi, al quinto lugar, bien plantado en la delantera, Fastpatter par los palos, a corta distancia, 200 metros finales, por fuera viene atropellando directamente Gran Gudi, Gran Gudi alcanzando, Gran Gudi va pasando, primer lugar, segundo bien plantado, por fuera atropella Floriana, Gran Gudi mantiene la delantera, último beso sigue fácil, gana Gran Gudi, el segundo por fuera Floriana, tercero bien plantado, cuarto Fastpatter, en el quinto Sausalito, sexto Netherlander, séptimo Petit, profesor, octava mercenaria.